A bailar este tema, escucha ese acordeón y agarra pareja, sí, porque lo hemos seleccionado para incluirlo en este compacto número 3 ya de la música del Verraco para la gente que está bailando con nosotros en este segmento musical. Sí, el ritmo es de Gaita, el ritmo es de Colombia, el ritmo es para bailar. Venga, Petrolina, bailar mi Gaita. Vamos a ganar tu pareja, me gusta cómo inicia, qué bonito acordeón, una Gaita, en la China. Venga, Petrolina, bailar mi Gaita. ¡Ajá! Vamos a bailar, señores, Andrés. ¡Nillos sin amor! ¡Nos van a campotero, barrio 13, vampiros y hoteletv. El vice, el guambe, piqui, dale, niño, brujo. ¡Todos Santa Puebla, Tene! ¡Ajá! ¡Santa Puebla! ¡Santa Puebla! ¡Vamos a bailar con sabor! La caña bandona, el caballero del sabor. ¡Garerillo con el venerán, cuadrillo! ¡Venga, el acordeón! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar, señores, y seis! ¡Venga, la luz, y el sábado, y el acción, y el colombo de la realización! ¡Venga, ya, ya, ya! ¡Venéis, y el cántimos, entonces! ¡Venéis, y el místico, Carimba! ¡Yamos, y el mancho! ¡El charrito y toda la banda! ¡Vamos a bailar con sabor! ¡Vamos a bailar con sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Qué sabor! ¡Cómo dice! ¡Venga, ritmo! ¡Vamos a bailar, señores, que sabor! ¡Venga, la la laita con panina! ¡Casi vamos, cerros de guerra! Zapato, ropeta, truco, met ¡Qué bonita la gaita en la china! ¡Échale ritmo! ¡Sigue, sigue con sabor! ¡Venga Nicolás, yo voy a dar la gaita con canina! ¡Pero en esa voz! ¡Otimo Gachito! ¡La gaita en la china! ¡Qué bonita la gaita! ¡Qué bonita la gaita! ¡Mira qué sabor! ¡Mandame un saludo con la auténtica monza! ¡Alejandro y Claudia! ¡Vamos a empezar a tomar la foto! ¡Vamos a pasar así, señores! ¡Cómo dice! Perros de guerra, zapato, no meten al tenujo ¡Hoy mañana y siempre! ¡Vamos a la gaita con canina! ¡Esa no es sabor! ¡Mira qué sabor! ¡Esa no es sabor! ¡Mira qué sabe! ¡Todo medio! La Voz del Barrio La Voz del Barrio La Voz del Barrio